Ok, San Rafael, compadre, vamos a ir avanzando con Mábalo Díaz Están solicitando el karma por ese lado, compadre, a ver Nací en el agua caliente, después vine a Jolíacán Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero, no sé en qué le extra piqué Pero nunca falta el perro, que mirando el hueso lo quiera morder Que me haga un secuestro exprés, con mis hijas de rehén A mi familia el precio, no vendrá un pendejo a quererlo con él Decía de estar yo también, pa' poderme verlos comer Creo que me tenían respeto, sabían que completo ni van a poder ¡Vamos! ¡Vamos! No tardé pa' dar con ellos Ya he saludado, fiajo grado Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a agarrar Llegué tombando la puerta El agua clara no está Hoy me tenía la respuesta El cuatro en la mesa me vine a cobrar Mi braun inicie a accionar Pero no me dio pa' mar Me contestó un R15 Que esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha morar Que ese R15 descansa Nadie en de la parca se puede salvar El karma, compadre Seguimos danzando con Mahalo Díaz Por sus aplausos, gracias por sus aplausos Que se conviertan en dólares Y nacemos millonarios